Vámonos ahora a México, donde los habitantes de un pueblo en Michoacán recibieron respuesta a sus plegarias para que los cárteles de las drogas los dejen vivir en paz. Un representante del mismísimo Vaticano los visitó en medio de esta guerra de los grupos criminales. Agustín Olaiz, cuéntanos. Yes, y el representante de Papal llegó sin escoltas en medio de un discreto operativo de la policía local, a pesar de la posible presencia de integrantes del cártel. La esperanza llegó por tierra. Y la fe podría ser la última oportunidad para los habitantes de Aguililla, Michoacán, un pueblo asediado por la violencia. Es la tierra de Nemesio, Ceguera, Cervantes, el Mencho, donde el cártel Jalisco pelea a sangre y fuego contra sus enemigos. Ya no siente la presencia de Dios. Por eso los pobladores rezan y tratan de encontrar en Dios un poco de alivio. En donde hay personas desaparecidas y asesinadas, jóvenes secuestrados y obligados a formar parte de los diferentes grupos de delincuencia organizada. Desde ayer el representante del Papa en México los acompaña. Llegó a Patzingán y hoy visita Aguililla para bendecirlos. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. 8, 8, en Aguililla. En octubre de 2019 se registró uno de los primeros ataques a las fuerzas del orden en ese municipio. 8, heridos. X13, 8. 14 policías fueron emboscados y asesinados. Desde entonces los ataques y los bloqueos carreteros han ido en ascenso. Los últimos esfuerzos del gobierno para frenarlos, que hace unos días desplazó a cientos de elementos, han sido inútiles. El cártel los atacó con explosivos arrojados desde drones y volvió a trozar carreteras. Su mensaje fue claro, nadie entra o sale de Aguililla. Entraron balas por la casa, por las ventanas. Con el tiempo algunos lograron escapar. Tienen tanto miedo que solo hablan en anónimo. No se puede vivir en paz. Nosotros nos salimos con miedo, asustados. Dejamos nuestras sierras, mis huerdas, el ganado, todo abandonamos. Que la última vez ya nos mataban. Por eso la presencia del nuncio apostólico es como un pequeño rayo de luz en medio de la tormenta. Por ahora unos 100 policías vigilan el municipio. Un operativo aún insuficiente, sobre todo si consideramos que el cártel tiene recursos ilimitados y decenas de sicarios desplazados en la zona. Jessy, mi reporte. Gracias Agustín y el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los cinco grupos delictivos más peligrosos del mundo. Tanto que la DEA considera a su líder el mencho como el nuevo Chapo Guzmán. Gracias. 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 Gracias.